Y aquí tenemos el agujerito mágico Y ahora cogemos los ojitos Wow, que guapo tío Voy a hacer una impresión de pantalla Me tengo que lanzar aquí, se supone No voy a liar la parda si me tiro Bueno Que quede este momento grabado para la posteridad Me voy Oh my god ¿Qué coño es esto? ¡Ah! ¡Payas! Fuck you, fuck you Me ha tirado Me ha tirado Bueno, pues nada Se acabó Ya está Vale Me acabo de quedar con cara de... ¡Ole!